Muy buenas a todos jugadores y bienvenidos al segundo capítulo de Rayman Legends Ahora estamos Y bueno, estamos en problemas diminutos Con nuestra compañera, la Bárbara Yo me la voy a quedar hasta que me digáis Ah, ¿por qué me tiraron a Nightwars? ¡Wiii! Vale, ya tenemos que hacernos... ¡Dale cuerda! Bien Bien ¿Qué hacía esta con el golpe fuerte? Ah, bueno, lo ha lanzado Ya la cago Ah, jo Ah, da igual Lo deja Pues nadie te queda Ahora que llega a nuestro amigo... ¿Cómo se llamaba? Ah, el de los Smacks ¿Cómo se llamaba? Este hago resfriado, por si se me nota un poco Ah Ah, por lo menos... Ah, venga Ah, por lo menos... Ah, venga Ah, hostia No me voy a guardar las veces Ay, venga Vabo, vabo Ah, que si te pegas no vale Entonces creo que ya sé cómo había que hacerlo Tú primero te ven aquí Muy bien Quiero agarrarte Ahora Ahora Y como le hagas eso que se acojona y todo Cuando van al ganto toquéis A ver, una Dos Bien Quiero subir Ahora Aquí sí que había uno ¿Será el primero? Sí Vale Vamos bien Vamos bien 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 Ahí Creo que aquí no había nada Aunque se está escuchando bien Help me Ahí Ahí Ah, hostia No se cambió No se cambió Venga, aquí, aquí Venga Este es un fiera, eh Venga, ahí Creo que me voy a conseguir a la reina Buah Me he quedado bugueo Ay Yo creo que este nivel era jodido Porque tenía que estar eso, tenía que romper el momento idóneo Vamos a ver ahí No, ya le cago Uff, por lo menos Creo que así no voy a conseguir las 600 Vale Agárrate, cabrón Aquí está el otro A ver Necesitamos que esté aquí Ya está Si somos los mejores, señores Están malas, mejores Vamos, ya tenemos al rey y a la reina Y nos faltan tres Vale Aquí está otra Aquí está otra Aquí tonto Nos falta uno Que me estoy oliendo ¿Dónde va a estar? Digo me lo estoy oliendo Mira, como lo olivia Y toma Vamos a nivel al 100% A ver 150 300 450 Y 600 Señores No sé cuántos tickets tenemos Dije cada cinco También que ya tenemos cinco A ver Bien Se ha desbloqueado otro nivel más 20.000 lums de viaje submarino Y los diminutos Ah Me da 20.000 lums Vale, mira Pues teníamos cinco Vamos a abrir los cinco billetes de la suerte A ver Nos toca el lums Bueno, 500 lums Eso es una puta mierda A ver Uy, parece que nos va a tocar Sí, nos va a tocar Un bicho de estos Los bichillos de estos No me acuerdo para qué servían Creo que te farmeaban lums Va a tocar una aventura Una lums Milums Milums Suele tocarte mierda Pero mucha mierda A ver Creo que ya sé lo que va a tocar Sí Eh Si te toca cosas de Back to Origins Eh Son niveles de eso Del Rayman Origins Eh Origin Uy Origin Y Origin Toma, bien Bueno Ahora Acabo de ganar Un cuadro Los cuadros son básicamente eso Los niveles de nuestro juego Vamos a ver La criatura Entonces nos seguimos desbloqueando cosillas de una vez Venga a ver las criaturas Estas criaturas lo que hacían era eso Te iban soltando cosillas Oh si ya te asaltaban lums Me he venido a la galería de criaturas Todos los días las criaturas se ganan nuevos lums Runa todas las criaturas que puedas para conseguir un montón de lums diarios No es que te den muchísimos Dan dos Pero voy a por lo menos Bueno pues vamos Buah con los retos Ahora vamos a ir a hacer la que toca Que se veía la bárbara Subiendo Un Uy Casi acá Se iba subiendo un tronco Creo que era Una musical Creo que aún no tocaban los temas musicales O no tocaban los niveles musicales A ver Ahora ir a movidizar No Oh no Cuando toque una Una con música Va a ser muy divertido A mi me encanta Uy mira lo conseguí Creo que había que hacer era Irse corriendo Y perseguir al malo Pero También había diminutos a los que rescatar Creo Creo No me acuerdo Call me Joder Nada me lo como No Que pena Hay que quedarse prisa Venga Joder A ver A ver Hazme la pared Venga Y aquí había uno Vale Uf Este nivel Más es difícil Y más cuando Tienes Lava Persiguiendote Corre 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 Toma Bien Uff La reina A ver No vi Vale Si en el estriba La había Abierto Es que aquí tengo que estar muy concentrado No Lo siento Pero ya no deja a nadie atrás Lo siento pero ya no deja a nadie atrás No Pero tía Último intento Si no la dan por culo Ya la haré Detrás de cámara Venga ¿Pero qué ¿Pero qué? ¿Ahora? ¿Pero eso qué? Ya empieza a manquear como deja de ser en este canal ¿No? Ahora sí Leches Mira Que cagado Bueno Un poco No No Pero si está Venga Vamos No No Corre 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 Alas No venga vamos ahhh bien uff no mmm a ver aqui aqui venga ya empezamos mal pero bueno venga no te voy a dejar hacer el capullo jod ay ay pero ahora venga aqui aqui me da me da venga no ay dios mio el instinto de mayorista me ha salvado eso no 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 la hostia venga en vez de 140 looms los puedo conseguir rápido venga y hecho bien nos ponen 500 como ya tenemos un corazón nos va a dar y nos dará como 10 un 18 casi no mira aqui tenemos a la reina jajajaj Y ya tenemos a todos Pero creo que no he conseguido las 600 Al final, porque un rey o una reina No dan tanto, ¿no? Es una pena, pero bueno Me he quedado ahí ¡Qué pena! No pasa nada, señores Me encantan los diminutos Pero no me dan ni un puto punto A ver si que son mamones Vale Me han encerrado Tras este puerto ¿Cómo estresar a tu dragón? Venga Venga, ve Una de los smacks ¡Ayúdame! Azul Yo soy medio retrasado Y no lo sabía De verdad que hoy no es mi día Entonces frío me afecta mucho ¡Muere! Agarra A ver aquí A ver aquí ¡Tá! Sube Y aquí Boa ¿Eh? ¿Se voy a? Si, se ha metido en un sitio donde no se puede andar, alguien me esta petando whatsapps, vale a ver, pego hasta aqui, al final era una cosa importante asi que bien, vengamos, aqui, aqui Oh Que esta parte es para hacerla con dos, en serio, muy jodido Y se me pasa por la cara, por la cara Oh Oh Vamos a ver No Vamos a ver O aquí, bien, yo y los poolers nos llevamos mal me acabo de automatar porque soy retrasado venga a ver si aquí va otro bien vamos, ahí no hay nada atrás a ver Dios mío, si es que soy un lince ay, me salta uno LOL, que putada tía voy a bajar a partir de aquí, hay que correr ya corre, 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 corre que putada tengo que saltar contra las paredes corre corre ah, no, tenía que haber hecho ah, ahí, un salto así mira uff, venga no eso sí que lo tengo que reiniciar vamos, era uno que estaba ahí que no me ha hecho nada malo para que yo lo mate este sí este sí este también, vale pero el siguiente no no venga uff bien no han faltado creo que dos se le está echando aceite ah, mierda lo he tocado en frente a mí tengo que estar a trago disculpé pero se me apremia venga vamos ya empezamos mal eh a ver sí nos saltamos y ahora hay que ir puñeteándolo básicamente aquí llega llega venga 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 eh, pero dónde va, loca pero no ha querido rebotar ah ya turbo turbo venga, venga, venga venga, venga venga, vamos sube sube Buah, me ha faltado La reina Y uno más, en serio Pero, pfff Y pasas por el hueco, tío Pero, encima de... ¡Ah! Venga Pero, ¡ay, Dios mío! Este es jugando mal, eh Puta refria de mierda No lo vayas Antes de incluso verlo Venga, aquí Vamos, vamos, vamos Parte para siempre Ahora sí, venga ¡Ah! Me han faltado Une la reina, qué pena Bronce, pfff Y encima me han faltado 8 looms Para llegar al oro ¡Ay! Pues otro nivel más Y ya lo dejamos Quiero ver si nos toca ya Algún musical Que habíamos estado muy bien Creo que toca ahora Que es Black Betty Esto lo hemos conseguido 8 Creo que le ha tocado Black Betty O me he equivocado ¡No! ¡Ah! El siguiente es Castle Rock ¡Ah, qué pena! Pues vamos a conseguir A Elisa Y lo dejamos Carrera en las mazmorras Veamos Vale, con Con la rana de los smacks ¡No va, loco! ¡Lol! ¡Joder, macho! ¡Oy! He muerto pecha ¡No! ¿Cómo se me va? ¡Venga! ¡Tú campeón! ¡No, quédate ahí! ¡Ah, acá, acá! ¡Ahí! ¡Vamos! Vale, si eso no era amparable Por... ¡Joder, qué mal! ¡Ah, una vez me salió eso! ¡Joder! ¡Sube de... ¡Eh! ¡Ah! ¡Ga! ¡Oh! Me acabo de autojoder ¡No! ¡Eaah! ¡Que raro! Si suele que tocaba el suelo aún ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame fuerte! ¡Venga! ¡Dame falle! ¡Venga! Nada de igual ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si puedo hacer esta parte bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero si! ¡Se tocaba el suelo! ¡Vamos! 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 ¡Oh no! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ... ¡Vamos! Quiero verlo ¡Vamos! 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 ¡Xas! ¡V правда!